Hola, vamos a ver un tema que es poco frecuente en el ukelele. Se trata de los ligados. El ligado primero ascendente es cuando se produce una nota, el dedo pulgar o cualquiera de los dedos de la mano derecha pulsa una nota y alguno de los dedos de la mano izquierda, fíjense, produce como un martillo la segunda nota. Se puede hacer desde cuerda al aire, a cualquiera de los trastes. Y el dedo que percute o que golpea puede ser cualquiera de los dedos de la mano izquierda, ¿verdad? Ese es el ligado ascendente. Y el ligado descendente, ¿verdad?, se produce tocando la primera nota y el dedo de la mano izquierda baja y produce la segunda nota, ¿ves? Aquí hay una combinación, ¿no? Se puede hacer desde cualquier dedo hacia otro dedo. Descendente. ¿Ok? Entonces, eso es un recurso que poco se utiliza, pero que es bueno saberlo aquí en nuestro instrumento, ¿no? Porque de repente podemos tener una canción donde querramos hacer ese efecto. Ahí tenemos eso. Chao.